¡Hola Luis! ¿Y quién? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Vos? ¡Qué facha! Y bueno, ¿viste cómo andás? Yo me vine de... ¡Estás perfecto! ¡Estás mejor! ¡Estás bárbaro! ¡Más cómodo! ¡Qué elegante! ¡Por favor! La pinta lo de menos, Lucho. ¿Te acordás? ¿Te acordás? Mirá cómo nos conocimos enfrentándonos de adversarios y además era un clásico importante como lo ves vos defendiendo a Chacarita, yo a Atlanta y ahí sí nos cruzamos, porque vos marcando punta derecha, yo izquierda yendo al ataque, vos viniendo al ataque, yo yendo al ataque y ahí tuvimos un par de roces. Yo me acuerdo, yo me acuerdo de los caños que te tiraba y me acuerdo de las patadas que le daban. Sí, pero lo habrás soñado porque yo en esa época era muy habilidoso y te tiré un sombrerito una vez terminemos el programa, basta, por favor. Te tiré un sombrero, desbordé y vino el gol nuestro, perdimos ese partido después, pero... ¿Hay pruebas, Kike, de lo que decís? Sí, 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 está todo... Van a pasar las imágenes, creo. Porque si no, no te queda... Blanco y negro era. Blanco y negro, bueno, pero así empezamos, claro. Bueno, yo inferiores en Chacán. 81, 82, debe haber sido eso. Sí, sí. Nuestros primeros enfrentamientos en contra y después de tener la suerte de ser compañero, ¿no? Porque vos jugabas bien, Lucho. Vos eras uno de esos laterales con buen manejo, que se iba muy bien al ataque, con buen dominio de pelota. Yo era todo vértigo, yo iba y iba, después se me achicaba, ¿viste? Pero empujabas, empujabas, empujabas. Yo cuando, bueno... Sí, por lo que me tratabas, yo, qué sé yo, empujabas. Muchas historias seguramente tendrás vos en Atlanta, yo algunas en Chacarita, pero bueno, después nos unió el fútbol en Boca, ¿no? Y bueno, en esa época la B, eran dos grandes, era acostumbrada a la primera división históricamente, dos clubes de tanta historia y nos encontró en la segunda categoría, en esa época. Después, por suerte, pudieron ascender las dos instituciones. ¿Vos estabas en el ascenso? ¿Estuviste en el ascenso? Sí, yo ascendí en el 81 con Chaca de la C a la B y en el 84 de la B a la A. En ese momento no había Nacional B. Y bueno, sí, 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 fueron cinco años, hice todas las inferiores y bueno, destacarme, en la primera me dio la posibilidad para que después varios clubes quisieran comprarme y gracias a Dios, bueno, fui a Boca, ¿no? con lo trascendente que era, a pesar del momento. ¿Te acordás que Boca en el 85? Bueno, vos estabas un año antes que yo. Sí, yo era el 85. Pero económicamente el momento era pésimo, pero había que tener muchas ganas, muchos deseos y también por eso elegí el club, por eso elegí Boca, porque desde lo económico no era lo más importante en esa época. O sea, vos podrás describir mucho más el aspecto. Y sí, porque un año antes era peor, te imaginas, 85 era todo menos 10, no de cero, empezar de cero, empezar de menos 10 o de menos 20, porque estaba todo mal. No jugábamos en la bombonera porque estaba clausurada. Se habían ido Gareca y Ruggeri a River, habían venido el Vasquito y Tapia, campeones del mundo, pero en ese momento venían en la transacción de que se habían ido esos dos jugadores a River. Un par de partidos, recuerdo, porque nos tocó, nos ponían los números con cinta de civo, o sea, eso lo recuerdo. Sí, hemos pasado bravo. Increíble, increíble, pero bueno. Pero, y yo también, parecido a elegir lo que es Boca por lo que significaba Boca, pero realmente estaba pasando un mal momento en esa época. Boca, pero con mucha garra, con mucho corazón, todos los que tuvimos la oportunidad de ser partícipes de esa época, yo lo vivo con mucho orgullo hasta el día de hoy. Te digo que cada vez que lo recuerdo, además que me emociono, porque pasamos bravas. Con un orgullo lo cuento, porque vivirlo ahí adentro, un club tan grande y tan importante que estaba venido a menos en ese momento, y bueno, tratar con un granito de arena de cada uno, viste que vuelva a ser lo grande que es. Vos sabés que cuando yo, bueno, llego a Boca, los primeros dos meses, no podía jugar porque venía con una operación de hombro, y lo veía desde la platea. Y vos me marcaste un poco el camino y la gente, porque yo te digo, estaba en la platea y por ahí no era un fútbol vistoso, pero yo veía como te tirabas vos y la gente se desesperaba y gritaba y digo, bueno, es por acá, viste, por acá. Y bueno, yo lo sentí el primer día, Luis, cuando fui a Boca, sentí, ya cuando voy a firmar el contrato, me encuentro con la bombonera vacía que tenía que subir al primer piso a firmar, un día de semana, y entro, viste, en el córner, que entras por Branson y entras al córner, la puertita de ahí, y veo eso y me dio la sensación del coliseo romano, viste, es decir, este monstruo, lo que era la sensación de un lugar que era maravilloso y yo nunca había jugado en cancha de Boca, así que sentir ya ese estadio ya me dio una sensación terrible, además de desafío, viste, de decir, bueno, yo venía de San Lorenzo, de no andar bien, había quedado en libertad de acción, me llama el negro Rivero, vos también llegaste a la mano, Obaldo, también, también, sí, sí. El negro nos salvó la vida, debemos la vida al negro. A mí me llaman por teléfono, un día yo estaba por ir a Gimnasia de la Plata, yo era libre, y Nito Veiga me dice para ir a Gimnasia y estoy a punto de firmar y me llama por teléfono negro y me dice que le venía a Boca, yo lo conocía de Jeva, por amigos en común, nunca había tratado con él demasiado, y digo, por supuesto, lo único, lo primero que me salió, por supuesto que sí, y al otro día estábamos firmando. Sí, sí, yo algo parecido, Nilo Udé, tuve varias opciones, gracias a Dios, en ese momento, pero Nilo Udé de ingresar a Boca, y bueno, de ahí fuimos compañeros, ¿cuántos años aquí que fuimos como jugador? ¿Después fuimos técnicos juntos? ¿También tuvimos una experiencia? Y bueno, yo estuve 11 años seguidos, vos te fuiste un tiempito. Pero pará, ¿seguidos como jugador? Seguidos como jugador, y después técnico. ¿Y como técnico? Porque fueron 8 temporadas, desde el principio del 85, hasta mediados del 92, creo 7 temporadas y media, 8, y después 3 años más, dirigiendo la reserva. 11 años consecutivos, hasta finales del 95. Y no es olvidable, que te marca, porque una institución como Boca, te marca para todo, y en diferentes funciones, ya que decíamos, de jugador, después cuando dejo de jugador, me llama el maestro Tabárez, gran técnico, y yo vamos, seguro, en la charla van a salir todos los técnicos que tuvimos, gracias a Dios. Una de las primeras cosas que recuerdo aquí, que los primeros logros que en ese momento era muy trascendente, hoy por ahí a la distancia, o nadie se acuerda, sí, se acuerda la gente contemporánea, obviamente, pero lo de... Es que lo vivió. La liguilla, ganar esa liguilla, clasificar... Del 86, con Marito Zanabria. Sí, fue una cosa increíble, también hicimos... ¿Vos cuando venís ya estabas Mario de técnico? Sí, era Marito. Marito, Marito un fenómeno, pero ¿te acordás que hacía la charla técnica y todo estaba sin conscripto al ruso? Mirá que va el ruso, mirá que... Y yo le decí, viste, me metí una presión... ¿Por qué era distraído? Eras un poquito distraído. No, pero me metí a presión para que vaya, mirá que Luis, yo te hago el circo para que vaya por acá, yo te hago el circo. Pará que somos 11, ¿viste? Yo decía... Pero bueno, había que agarrar... No, pero a pesar de todos esos líos que teníamos con mucha garra, con mucho corazón, como lo voy a decir siempre, repetir, logramos esa liguilla que para nosotros era ganar la Copa del Mundo, porque clasificar una Copa Libertadores, como veníamos... Exacto. Ya se había ido Alfredo Di Stéfano, yo voy cuando Alfredo era técnico, haber tenido Alfredo Di Stéfano de técnico, Mario estaba de ayudante en ese momento. Se va Alfredo, tuvimos una buena campaña hasta que en un momento se cortó, se va Alfredo, queda Marito que nos conocía a todos y tenemos la suerte de ganar esa liguilla que fue épica, ¿no? Dos partidos finales. porque fuimos de visitante después de que perdimos de local, yo no... Dos a cero. Dos a cero y empezamos perdiendo allá también. Perdiendo uno a cero también. Y, si no me equivoco, te echaron ahí también. Ah, vale. Y si no, nos hacían el dos a cero, porque le meto una patada al galgo de eso. Te echaron, ahí remontamos el partido. Ahí se aseguraron. Ahí nos aseguraron. Y yo dije que, bueno, me la juego por los muchachos porque si nos hacen el segundo, me inmolé, me inmolé por el equipo. Fue increíble, increíble dar la vuelta ahí. Y de ahí, me acuerdo que nos fuimos con el micro al estadio y entramos al estadio, estaba repleto, nos levantaban en andas, ahí entendí lo que era. Bueno, ya lo venía entendiendo, pero nos esperó la gente como si hubiéramos sido campeones del mundo. Hay varias anécdotas de ese partido. ¿Te acordás cuando salimos del túnel y íbamos a la 12 que estaba en México por el Mundial? Tal cual. Año 86. Tal cual. Y nosotros diciendo, ¿y qué hacen estos acá si están en México? Estaban con todos los trapos bancando ese momento y ya ese fue un golpe anímico impresionante. Y la 2 empuja, Quique, la 2 empuja. La jugada que hace el Loco Gatti que es parecida al gol de Perotti en cancha de Boca que se va eludiendo gente hasta un cuarto o media cancha y se la deja el Tuta, creo, y viene un golazo que el Tuta empieza a hacer un zigzagueo, deja dos o tres en el camino, mete un zurdazo cruzado, un derechazo cruzado y creo que fue el 3 a 1. Fue épica, la verdad que fue épica esa remontada. Ojo al Alfredito, bueno, cada vez que nombro a Alfredito es una cosa, una emoción terrible, que nos haya dejado tan joven y haber compartido tantas cosas con un grande, ¿no? Alfredo fue un goleador impresionante y yo lo tuve de compañero de chiquito, de los 15 años que entrenaba con nosotros en la primera Atlanta y después toda la vida juntos, ir a la cancha todos los partidos, ¿viste? Así que... y en esa vuelta, Quique, volviendo a la cancha de Newell's, Scalice, ¿te acordás? Se sacó y se quedó con la de Rosario, digo, acá nos mata, la gente da... Se quedó con... Lo llamé al Pulpo la semana pasada. Yo no sé cómo nos salvamos. No, no, una cosa, y recordamos eso, que todo el mundo, la anécdota dice que hasta el día de hoy quedó marcado, era un jugadorazo, el Pulpo jugaba bárbaro, pero todo el mundo se acuerda de esa anécdota, lo recuerda más por eso dice que por lo buen jugador que era. Me lo dijo la semana pasada que estuvimos juntos allá en Rosario, me hizo unos pescados a la parrilla, unas bogas impresionantes con el profe Alarcón, otro amigo, así que... Después, Quique... Se sacó la camiseta de Boca y tenía abajo la de Central en cancha de Newell's y nosotros los rodeamos enseguida, decimos, Pulpo, nos van a matar a todos, el Pulpo seguía. Yo creo que la gente ni se dio cuenta, o sea... Sí, los de Newell's sí se dieron cuenta. Sí, bueno, después cuando lo miraron, pues en el momento por ahí fue todo tan rápido de dar la vuelta. Nada, pero una emoción muy grande, ¿no? Después que se fue Marito vino el Pato, ¿no? No. Sí, el Pato, el Pato y después Menotti, ¿o no? No, Menotti primero. ¿Sí? Claro, claro, el Flaco primero. 87. Flaco 87, enero 87, arranca el Pato, arranca el Flaco. Nunca me vio a olvidar, Quique, pero eso contalo vos, pero cómo te trató el Flaco, porque claro, el Flaco, viste un tipo que juegaba bien, buscaba jugadores, entre comillas, exquisitos, y vos, claro, vos y varios, ¿quién es lo que es? Con Pipa, Grassov, con Pipa, que estábamos todo el día juntos, dijimos, vamos a buscar los botines, vamos a solitos, vamos a decir nada, o ni hola ni chao. Claro, así que íbamos derecho a la utilería, para pedir los botines, que eran los únicos botines que teníamos en esa época, para ir a probarnos a otro lado. Escuchame, el Flaco le sacó jugo a las piedras, ¿no? Agua a las piedras, como dice el refrán. Y yo me acuerdo, ya la sensación de que venga a dirigirte el Flaco Minotti, nosotros estábamos como locos, ¿no? Lo escuchábamos, con las orejas paradas, y que te entre toda la información que te tiraba, y era un respeto, y verlo como campeón del mundo. Pero en un momento te tiró una terrible. Contala, porque esa sí. La conté tantas veces, No sé si en la tele también la contaste, sí, bueno. Pero ahí unos días de entrenamiento pasaron, estábamos en el Hotel Irugia, parando en la pretemporada, que hacíamos en la Villa Marista, ¿te acordás? Sí, sí, claro. Y en el hotel una vuelta estaba sobre mesa, él se juntaba con algunos amigos, lo iban a visitar, estaba Cayetano Rodríguez, que iba siempre, Ponzini, por supuesto, su ayudante de campo, el doctor, el Kinesiolo, el profe Dín, y no sé si no estaba Cacho Fontana, mirá vos, esa noche. Entonces, me ve caminar, que yo, íbamos a dar una vueltita, hacíamos dos cuadras, terminábamos el escenario, íbamos dos cuadras y volvíamos. Y me llama, como me ve que iba para la calle, me llama, me dice... Vos dijiste chao. Rabina, venga. Camelín, te dijiste. Uy, lo cargamos. Me echa. Sabe que yo lo estuve observando, estos días, y lo veo que usted es un tipo elegante, ¿no? La verdad que empilcha muy bien, combina bien los colores, lo veo, la verdad, muy elegante. ¿Por qué no juega de la misma manera? Ahí se hace, ¡paf! Casi me caigo para atrás, una salida, viste, espectacular. Un pelón anímico, te dio ahí, dijiste. Y te dijo todo, sin decirte, viste, palabras técnicas, te lo dijo así, la figura, ya me dio la idea de lo que pretendía, de lo que quería. Pero también, mirá que me acuerdo de unas charlas con Pipa también, que le dijo, mire, igual, usted, si usted va a querer tirar un caño adentro del área, lo rajo. Ahora, si la tira en la tribuna, no se haga ningún problema. Y eso también es importante en la función del defensor, como que el tipo iba a bancar esas situaciones que a veces, las elecciones... Yo creo que era único en sacarnos la presión, ¿te acordás, Kike? Te hacía sentir importante. En las previas de los partidos, el flaco te sacaba la presión, viste, yo me acuerdo, me acuerdo un día en la cancha de River, fuimos a jugar de visitante y previo a empezarnos a cambiar, yo miraba, viste, por el vidrio adentro, la cancha, y bueno, se veía parte de las tribunas. Y se me acerca, viste, por detrás y me dice, ¿todo bien? Sí, sí, viste, claro, ¿qué me querrá decir? Escúcheme, donde, quiero que se vaya al ataque, donde entre al área, tírele un caño al grandote, me dice, viste, el grandote era Ruggeri. Y yo digo, sí, sí, quédese tranquilo, imagínate, viste, te aflojá, el tipo te está dando una, anda y tirale un caño, te está diciendo, viste. Y luego te daba lugares de entrenamiento buenos, que viajes cómodos, buenos hoteles, te hacía sentir importante, y eso, por supuesto, que te levantaba anímicamente, y te daba una seguridad, mucho, mucho más, desde lo anímico. le gustaban la personalidad, el carácter, le gustaban los jugadores que, que tuvieran ese carácter, ¿no? Y, ¿qué hay que tener para esos equipos? Para ser jugador de primera, tenés que tener, viste, es una, una cosa, una personalidad especial, pero para equipos grandes, me parece que también es importantísimo, ¿no? Ese tema del temple, y de... Sí, sin ninguna duda, pero aparte te sacaba toda presión, más temple que vos, decís, y qué quilombo se nos armaba con la chica, ¿no? Ahí sí, ahí tuvimos quilombo ese, quilombo nunca lo pudimos solucionar. Bueno, pero el capitán de eso era Pipa, te acordás que era el, el encargado. Salimos, grito. ¿A qué puerto nos llevó? ¿A qué puerto nos llevó? Anduvimos bárbaros, Luis, hasta que nos descubrieron. Estaba bárbaros. No, pero me parece que caíamos en el error de hacerlo muy sistemático, ¿viste? Y había que hacerlo como recurso, me acuerdo, pero bueno, uno lo va entendiendo después con el tiempo. Claro. Pero los rivales ya nos tenían, ¿viste? Porque vos, si a los volantes que van a lanzar no los presionás, no podés a chica, y nosotros lo hacíamos igual, ¿viste? pero bueno, ahí se nos complicó un poco para, digamos, para hablar una arista negativa de esa época, ¿no? Pero si no, no hay con qué darle al flaco. que salía la de la formación, ¿te acordás? Que jugábamos los once, casi todos los partidos, los mismos, el loco Gatti, vos, Pipa, Musladini, yo, Fabián Carrizo, el Bolita Melgar, Tapia, Rinaldi, Graciani y Comas. Te da mucha confianza, y aparte si el equipo está funcionando bien, si el equipo funciona y con la confianza que te da, olvídate, pero sí, la verdad que fue uno de los técnicos que me marcó, bueno, todos los que nombraste vos y el maestro Tabárez, también está ahí en el top, después vino el Toto Lorenzo, el Toto Lorenzo, bueno, primero Zaporiti, con Zaporiti no anduvimos muy bien, porque el golpe de que se haya ido el flaco Menotti fue duro para nosotros, y no anduvimos bien con el Zaporiti. Creo que fueron cinco o seis partidos y no le encontramos la vuelta. Sí, no arrancamos bien, y después viene el Toto, el Toto también otro grande de la historia de Boca, ganador del Libertadores Intercontinental, el primer ganador de la historia grande del club, y un prócer como técnico, y bueno, tampoco pudimos... Mirá que echamos técnico, Echamos técnico, que mirá me estás... Y faltan, todavía faltan. Falta, falta, porque después viene Pastoreza, pero también tuvimos momentos buenos, hacíamos un clic, en un determinado partido perdíamos, y no la podíamos remontar. Con el Pato, nos quedamos la puerta ahí, nos quedamos la puerta ahí. Ahí también, el Pato también, una campaña barba, un tipo sensacional también, con una personalidad, un carácter. Qué personalidad, ¿no? Pero el tipo ponía las fichas justas, o sea, cada técnico, viste, que te deja determinadas cuestiones. Y algo que no me olvido del Pato, me estaba acordando, yo era titular, qué sé yo, los seis años y medio que estuve en Boca, el 70, 80% fui titular. Después estaba Gustavo Tafusa, que también fue titular, me sacó el puesto un par de veces, pero bueno, una vuelta, que yo no estaba andando bien, y el Pato, estamos en la concentración, y la noche anterior, subimos juntos en el ascensor justo, y me dice, Luis, mire que no lo veo muy bien, mañana va a ser titular Gustavo, ¿viste? Y claro, en ese momento, me dolió, pero no le puede decir nada, porque te viene de frente, te lo dice antes de que dé la formación, y te da el porqué, lo veo mejor a él, ¿viste? Descanse, entonces, ¿viste? Bueno, son cosas que te marcan como era él, era un tipo a vos. Sí, y también te marcan cómo debes manejarte después, porque nosotros seguimos la carrera un tiempo de técnicos, y ya también, todos esos maestros, yo lo tuve a Victorio Espineto, de técnico, Alberto González, Gregorio Pérez, una cantidad de tipos, Victorio Coco, ¿viste? Manera, el Bambino, gente, gente que aprendías de ellos, y esas cosas para después manejarte cuando te toque, si es que te ibas a dedicar a la profesión de técnico, como nos dedicamos un tiempo largo, ¿no? Y fuimos compañeros, siendo técnicos en Brando de Recife, una temporada, por lo menos estuvimos juntos, después cada uno hizo su camino por otro lado, pero... Sí, lindos recuerdos todos, ¿viste? El fútbol es maravilloso, y nos conocemos hace 36 años, estuve haciendo cuentas. Quique, me vine a la memoria un recuerdo con tu moto, por Dios. Un mal recuerdo. En Palermo, mal recuerdo para mí. Mal recuerdo. Pero bueno, ya la hemos contado en algún lado, pero es imposible de no traerla otra vez, porque... Estuve bien, ¿eh? Vos tenías esa moto gigante. La sigo teniendo. La sigo, bueno, y yo tenía ganas de aprender, ¿viste? Claro, sabíamos manejar en auto, y... ¿Cómo me dijiste de esa vía, Luis? Yo lo primero que te pregunté, ¿sabés? Estamos en Palermo, no había nadie, no había parque de automotores en ese momento. Sí, pero era una 750, es un carro, un avión. Y nunca, nunca me vio a olvidar, me dijiste, Luis, querés dar una vueltita, rompe, paga, me dijiste. Esa fue la palabra clave. No, 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 fue la frase clave, porque volví y estaba rotita. Rengo, viviste. Gracias a Dios la puedo contar que fue muy suave. Sí, pero estuviste bien, hiciste cargo. No la pude doblar. Claro, que no se dobla la moto, Luis. No la pude, ¿habés que se dobla a abrir? No, no la nada. Pero bueno. Las bicis se doblan, las motos no, las motos tenés que doblar con el cuerpo. Pero esa rompe, paga, no me la olvido más, la tuve. Sí, porque te vi. Yo pensé que me ibas a perdonar. Digo, bueno, Luis, quédate tranquilo que lo pago yo. No, que quédate tranquilo. No hubo caso, Quique. Te vi ahí, viste, medio dudando. No, digo, esto es un fierro, ¿sabés lo que es? Pesa mil y pico de kilos, eso, una máquina. Y cuántas anécdotas más familiares con nuestras ex. Sí, nos juntábamos con las ex. Sí, porque nos juntábamos casi todos los fines de semana con los pibes, jugando. Con otros amigos, sí, con otros amigos. Así que, un montón de tiempo que hemos pasado juntos y seguimos pasando juntos porque nos vemos muy seguidos. Y las veces que nos puteamos también, ¿no? Porque habría que aclarar a la gente que no todas fueron buenas, Quique, ¿no? Que le cuento. Cuando estabas distraído alguna vez. Opa, opa. No, pero ahora siempre, siempre con buena onda, siempre a vos te teníamos como un poquito distraído. Distraído, me tenías como distraído. Y te teníamos ahí cortito con eso porque, imaginate, ¿no? Si no estás con todos los sentidos puestos Sí, sí, sí. Ahí, pero vos eras talentoso, entonces tenías esa forma, ¿no? Y no era que andabas mal, andabas bien. Entonces, antes, a veces, antes de los partidos, te veíamos medio volando y el grito, ¿viste? Una puteadita ahí a tiempo venía bien. Bien, bueno, y, a ver, recuerdo después, con el flaco quedamos ahí atragantados y después vino Zaporite y después... Después Zaporite, después Lorenzo y después Pastoriza. Pastoriza. Y después Cae Aymar. Y después el Cae Aymar. Que tenemos una relación hasta el día de hoy espectacular, nos seguimos juntando, comiendo esos asados, algunos que hago, algunos hago. Con el Cae tengo una anécdota porque yo como que terminé medio ahí, en ese momento, porque, claro, yo había empezado el torneo y habíamos, jugado cuatro partidos y he hecho dos goles en dos partidos diferentes y al quinto partido me saca y no venía jugando mal. No es más, no sé si no era, porque yo jugaba de cuatro, de tres y te había vuelto a poner a vos y no me puso, ¿viste? Y yo, ay, me quedé. Sí, porque yo venía de la lesión. Y el gringo, me acuerdo que el gringuito Pogani me decía, Luis, no hagas más goles porque te vas a sacar, ¿ves? El gringo, qué personaje. Bueno, y con el Cae, pero todo bien, ¿viste? Ningún problema. Aparte, qué bien que laburaba desde lo táctico, aprendí mucho con él en lo táctico, fue uno de los pioneros en cuanto a lo táctico, de cómo moverme. Después, por supuesto, otros agregaron muchísimo más, pero en ese momento no era fácil aprender desde lo táctico y él... Y el Cae venía de laburar muchos años con el Grigor, Claro, claro. Y viene con el profe Polola, vienen juntos, y el profe también un personaje que también te mataba laburando, pero te contaba algún chistecito, entonces te hacía distender y zafaba, ¿viste? Pero te arruinaba el profe Polola. Escuchá, y en un momento el Cae me había separado, ¿te acordás? Me había separado con Fabián Carrizo, yo lo quería matar al pobre Cae. Después, nos reincorporamos y bueno, habíamos quedado medio ahí, ¿viste? A ver, no distanciados, pero, ¿viste? Claro, no hay mucha empatía, pero después con el tiempo en los programas me han hablado, me preguntaron por el Cae y yo hablé de Bardo porque la verdad que hay que reconocer las cosas, se puede equivocar como nosotros y el día de hoy que bueno, cuando nos hemos reencontrado hace años atrás que nos dimos un abrazo, Cae, un fenómeno y él estaba contento que yo había hablado bien de él, que la reconocía desde lo táctico, más allá de las situaciones que a veces tienen que marcar límites y nos guste o no, estén bien o no, podemos coincidir o no, pero bueno. Es la función, ¿viste? de cada uno y bueno, para eso es el técnico, pero nos queda la, yo lo que destaco siempre es de las relaciones que hacíamos, ¿no? A mí me interesaba más lo humano, la formación del grupo, además de lo futbolístico, por supuesto, porque adentro de la cancha te tenías que matar, pero a mí me, yo no era que entrenaba, me iba a mi casa y yo seguía con el tema del compañerismo, de la salida, de la juntada, de juntar a la familia, te acuerdas que yo le decía, vamos acá, vamos a este restaurante, vamos a este restaurante, nos juntamos mucho y lo seguimos haciendo hasta el día de hoy y eso es buenísimo. Íbamos a los amigos, ¿no? ¿Te acuerdas? Una de las primeras, íbamos ahí. De los hermanos ahí, espectacular, que iba mucha gente del fútbol y bueno, seguimos, seguimos juntándonos en la casa del CAI, ahí haciéndonos los asados. Terribles asados, sí, sí, sí. Soy el cocinero oficial, ¿no? Con mi amigo Víctor Marchesini que me da una mano y Chicho Gaona que se prenden ahí, vos nunca, vos Luis, siempre... Pero yo soy el que llevo champán, vino bueno. Ah, por eso, sí, por eso, es que traes esos vinazos buenos y caros y entonces, no, ayudás. Pero está bueno reencontrarnos, ¿no? los de esa época y más allá de algunas respideces o diferencias, poderlas soldallar, ¿no? La verdad que... Pero intercambios, son intercambios de pareceres o de opiniones, lo lindo es eso, seguir juntándose e intercambiando, hablando de fútbol, ¿de qué vamos a hablar nosotros? Si toda la vida nos pasamos jugando al fútbol, fue lo más lindo que nos pasó en la vida y seguir teniendo la posibilidad de estar cerca y juntarte cada tanto es espectacular. Yo después me acuerdo que vino el maestro Tavares, yo con el que más aprendí fue con el maestro Tavares, no más allá de que Menotti me marcó muchísimo, cada uno te inyecta algo de terminar. A mí también, a mí también me marcó. ¿A vos también? Eso, eso. Por eso, yo creo que muchos de la época nuestra siempre lo marcamos como alguien que nos dejó mucho. Porque era un docente, Luis. El maestro era maestro y tenía una temática de trabajo que era de un maestro, paso a paso, de lo más fácil a lo más difícil y te enseñaba todos los días cosas diferentes y se llevaba muy bien con el profe, ¿te acordás del profe Herrera? Terrible, hasta el día de hoy. Se iban laburando juntos toda la vida. Terrible, mira, yo tuve la suerte de estar después en Boca nueve años en el proceso formativo de juveniles mayores desde, bueno, en dos periodos, 2005, 2006, después 2011 hasta el 2017 y uno aprendió todas las nuevas metodologías que hay con todas las herramientas por supuesto, pero con el maestro en el año 90, 91, 92, 90, 91. Él ya era un pionero, pero él ejercitaba en la semana una dificultad que habíamos tenido en el partido porque recordá que en ese momento se decía verbalmente bueno, hay que mejorar acá, era todo verbal, era comentarlo, pero había que trasladarlo a un ejercicio, hoy un poco los métodos actuales van en eso, son muchas herramientas, pero el maestro nos hacía, me acuerdo que íbamos directo, íbamos rápido, rápido, y chocamos, chocamos, y un día nos dice, si no pasa la pelota por dos veces por los laterales, no vale, así que nos obligaba a tener la pelota un poco, bueno, por eso te digo, ahí te das cuenta, pero aparte la palabra que dijiste vos, lo didáctico que era, explicaba muy bien, por eso era maestro, y sabía, la verdad que fue con el que más aprendí, Sí, venía de Cobarchano, de estudiar en Italia, iba a todos los congresos, y bueno, dirigió tantos años la selección uruguaya, así que un crack, y por suerte seguimos, seguimos en contacto con el maestro, con el profe Herrera, por eso te quedan esas relaciones humanas que son inolvidables, y gracias a Dios de mantener una buena relación, no solo en el trabajo, sino después del trabajo, y eso que hablábamos antes, de formar grupos que son los que en definitiva para mí son los que ganan cosas importantes, cuando estás unido, por supuesto que siempre hay subgrupos, hay gente que tiene más afinidad con otra, que siempre ha pasado, pero ahí lo importante ahí dentro de la cancha, bancarse entre todos, y si sos amigo, mejor, así que, por lo general, mi historia de todos los años que estuve en Boca, fue eso, de buena relación, de buenos grupos humanos, de buena gente, y que eran momentos difíciles, en los que el club tenía que salir adelante, que cada año iba mejorando, ¿no? De la mano de Antonio Alegre, Carlos Gélez, el flaco Espataro, la cantidad de dirigentes, la gente de Boca que siempre acompañó, y acompañará toda la vida, porque el hincha Boca es lo más grande que hay, sacamos adelante una época complicada. Sí, sí, pusimos el hombro, me acuerdo que en el 91, ¿te acordás, Kike, nos quedamos atragantados con el maestro Tavares? Primero que salimos campeones invictos, campeones invictos con seis goles en contra, y ese mismo año, en el 91, quedamos truncos en la semifinal de la Copa Libertadores, ¿te acordás? En Chile, con los perros, un bolonque impresionante, pero ese equipo creo que fue el mejor, y creo que podíamos haber quedado en la historia grande si ganamos la Copa Libertadores, porque ahí nomás teníamos la intercontinental, y teníamos todo. Es increíble. Ahí nos hicieron una brava en Chile, nos trataron muy mal, estaba todo armado, organizado, para despojarnos de eso, porque teníamos un muy buen equipo, habíamos ganado la ida 1 a 0, que había quedado cortito el resultado. Condicionado, porque éramos cuatro o cinco que estaban engripados, ¿vos recordás? Yo jugué con fiebre. Si no ganábamos por tres goles, pero ganábamos uno a cero. Yo jugué con 38 y pico de fiebre esa noche, y después la revancha, estoy en el banco, y pasó lo que pasó, todo lo que estaba organizado para despojarnos de, me parece que hubiese sido una gran posibilidad de ganar otra libertad. Se sabía que el que ganaba esa llave era campeón, de hecho, fue campeón Colo-Colo. Bueno, yo a los 15 del segundo tuve que salir, porque se me rompieron los ligamentos, y ahí el maestro hace un cambio y justo vinieron los goles, pero bueno, nos quedamos atragantados. Viste, a veces los planetas no se alinean, bueno, ese año no se alinearon porque la verdad, pero es más, el campeonato que salimos campeón invicto, no sé si lo han dado como... Y estaba en el proceso. Como una de las estrellas, claro, porque recordás que dimos la vuelta, salimos en la etapa del gráfico, dimos la vuelta, campeones, salió en todas las etapas, y a los dos días resulta que se había encontrado, la AFA había resuelto que iban a unificar el torneo con Newells y a ver quién iba a la Copa Libertador y tuvimos... Además, se nos va a la actitud y la torre a la selección para la Copa América. Claro, y la espada y la de Abasto, porque creo que ellos también, no sé quién se le había ido, pero... ¿Viste Bati y la torre? Pochettino, creo, defensor. Pero Bati y la torre eran... ¿Qué te parece? Eran el 80% del equipo, de los goles del equipo y en su mejor momento, después fueron vendidos a la Fiorentina, ahí al toque. Sí, sí. Pero, sí, ese fue terrible. Uno de los dolores más grandes que yo tuve en Boca. Yo también. El de perder esa final con Newells, porque además, el primer partido había sido un desastre, ¿te acordás? Allá en Cancha Central, 1 a 0, a los 40 y pico de minutos, el segundo tiempo. Estaba Bielsa el técnico de ellos, ¿no? Bielsa era el técnico de ellos. Y la revancha en Cancha de Boca le tendríamos que haber hecho dos, tres goles. Me acuerdo. La diferencia ganaba ahí. Sí, que vino Reynoso y Gaullo en reemplazo de Bati. Y, bueno, vamos a Largue, ganamos 1 a 0, quedamos iguales, vamos a Largue y a los penales y fallamos en los penales, ¿no? Y fue un dolor, ya me acuerdo, de estar llorando en el vestuario arruinado, arruinado. Me mató eso. Y sí, y sí, sí, no, no, fue triste. Porque estábamos ahí, ¿viste? Cerquita de un logro importantísimo y cómo era ese equipo, ¿no? Tal cual. Salimos también electos. Y Diego hubiese sido lo que veníamos haciendo. Pero no merecíamos perder la Copa tampoco y se armó ese bolón y si no éramos finalistas y se sabía que éramos campeones. Pero, bueno, a veces los planetas no se alinean y en ese año no nos tocó. Pero bueno, nos quedamos atragantados, ¿qué? Eso, pero yo sigo rescatando lo otro, ¿viste? Lo de que había muy buena gente, toda gente con buena onda y con ideas de progresar, de hacer las cosas bien y de ser buenos compañeros, que empujaban. Tuvimos grandes compañeros. Desde cuando llegaste a Boca del Loco Gatti, Krasovki, Pazucci, Olartico Echea, Tapia, todos los muchachos que eran un poquito más grandes, que estaban en el club, chicos, más jovencitos. Hay varios que se fueron con los primos, hay varios que cruzaron de breo. Algún traidorcito siempre hay. Pipa, Juan Amador. Bueno, no me hable de Pipa, no me hable de Pipa porque fue uno de mis grandes maestros. Y sí, para no meter la mano en el bolsillo. El maestro más grande que tuve en mi vida fue Pipa, así que no me lo toques esa Pipa. Que si ahorré mi vida algo fue gracias al señor Igual. Las acusaciones de cocodrilo y eso tiene que ver con la maestría de él. Pero más vale, Luis. Si no, ¿a quién voy a salir? Menos mal que me lo decís porque yo la verdad que no lo... Sí, él es un poquito más grande que yo y me enseñó. En esta profesión hay que ser muy cuidadoso porque es corta, dura poco tiempo y si no ahorra, después hay que salir con la pala de nuevo a laburar. ¿Cómo empujaba el Pipa también en ese época? Con mucha personalidad. Pero bueno, varios se cruzaron. Debería, ¿quién más? Melgar, Juan Amador Sánchez, Milco, Juan Amador, Milton Melgar, Milton, Rinaldi, Rinaldi, se fueron varios, qué malditos. ¿Quién debe haber alguno más que no lo estamos acordando? Luis, y además de que eran batallas y que éramos un poquito guerreros, tuviste la posibilidad de hacer algún golcito, importante también y lindos. Tengo recuerdo de varios. Por suerte, sí, sí, no fueron muchos pero hice cinco goles. Recordemos que en esa época la pelotita pesaba bastante más que ahora. Ahora le pegás. Escuchame, y vos... No, 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 la pelota sale pero en esa época era más pesadita. No, no, tirar un centro y que salga elevado ya era un gran mérito. Pero, y además ahora se estipula que el marcador meta más diagonales. Bueno, Negro y Barra en forma más contemporánea fue uno de los que marcó esa tendencia pero bueno, entrar por el medio terminar la jugada el basquito y la articochea ¿te acordás? Que hasta que no terminaba la jugada y bueno, eso te da la posibilidad de llegar al área a hacer goles pero más que nada íbamos por afuera pero me acuerdo como vos decís en el 87 con Racing y venía marcándolo a Walter Fernández todo el partido porque era un delantero complicado entonces me dediqué a marcarlo y faltando 5 minutos lo sacan y entonces me solté me fui al ataque y la primera jugada una triangulación con Alfredo con Tapia Graciani me la dio lo eludía Olarán que era el 3 de ellos en ese momento el pato estaba en el arco le pegué golazo le hice al pato y ganamos 1 a 0 sí, sí, me cargaban todos y hacerle un gol al pato no era fácil mi familiares todo y a partir de ahí me dijeron patialarco patialarco porque claro yo tiraba centejales tiraba centro patialarco patialarco ese fue 1 y vos escuchame tuviste el de cabeza me acuerdo el de Newell los míos viste también pocos creo que también fueron 5 pero muy emotivos muy emocionantes del último minuto del perdiendo el de Mar del Plata brazo sí, bueno el de Mar del Plata aunque haya sido un amistoso era Boca River Copa de Oro de esa época y de verano y la cancha llena y veníamos 3 a 1 abajo empatar 3 a 3 aclavemos había venido el flaco Menotti recién sí, sí pero aclaremos porque pasa de largo amistoso de verano no existía no, no era ganar era dejar el honor y si perdía dejamos el honor vos tenés como 200 partidos jugados yo tengo como 230 y pico 240 y pico pero porque yo te voy a y voy a contar hasta los amistosos en Boca en Boca no hay amistoso de qué amistoso me hablás una vuelta me acuerdo nos agarramos a trompadas y era amistoso qué amistoso te jugás la vida en todos los partidos hasta el puesto te jugás en un partido o de verano o de una práctica estás ahí ahí tensionado pero Kike el que más gritaste fue el de Mar del Plata el de verano o después el de Neubels y después el de Neubels y el de penal de gimnasia que nos clasificaba la Copa Libertadores te acordás que había narrado todos los partidos anteriores y se hizo un vacío ahí y lo patié yo que yo no pateaba penales y agarré la pelota y ganamos 2 a 1 con ese penal y nos clasificaba la Copa Libertadores del año siguiente y el de Neubels del 91 también nos aseguraba ganar el torneo ese del 91 que después perdemos las finales esa la verdad el tema es hacer un gol ahí abajo de la 12 abajo de la 12 es una cosa que no debe haber una moción más grande en el mundo que por el convertir un gol abajo de la hinchada de Boca en cancha de Boca es una maravilla te voy a tirar flores dentro que nos colgábamos los alambrados parecíamos monos sí claro aparecías ahí y no sabía quién te había subido de la emoción dentro de las características que vos recordabas más allá de la gana de la garra y de los goles que pudiste hacer pero también tenías una característica le pegabas unos pelotazos cruzados a Alfredito que eran únicos me acuerdo ahí te estoy tirando flores viste que siempre te digo que me cagás a patadas pero bueno pero es verdad pero era tirabas unos pelotazos hay un par de goles porque tenía precisión yo en los pases largos Luis claro tenía una precisión impresionante cosa que no la tenía en la corta vos tenías problema en la corta en la sutileza en el green en el green en el pat tengo problema en la cortita en la larga en el swing vengo espectacular cuando hay que meterle esa locura que tiene el jugador viste que son son cosas que raras cabeceaba con este perfil con este no ahora precisión en pase de 50 60 metros y no en pase de 4 escucha lo que así como te tiré flor alguna te tiro ahí viste pero tendrías que haber ajustado un poquito esas garras con las que ibas a salir a los costados porque te llevaban a ver la mitad de las veces ganabas vos y levantas servía para levantar a todo el equipo ojo el tema que a veces quedabas por ahí a destiempo a destiempo y ligabas ahí que no tenía freno Luis yo decía de chiquito yo tenía de compañero a Tati Rafael y en Atlanta me decía vos un día te vas a chocar contra la pared y te vas a matar solo porque no frenaba no frenaba no era mi característica yo cuando arrancaba no frenaba y iba viste a veces la pelotita te la tocaban ahí una décima de segundo antes pero vos fijate que más allá que el fútbol evolucionó y tenés que ser un jugador completo en esa época era clave lo que vos esa garra que dejabas por eso yo te decía cuando fui a Boca te veía vos como dejabas todo y la gente se tiraba de cabeza esas cosas son el ADN no hay ninguna duda eso nace con uno porque yo en todos lados jugaba de la misma manera porque era así era un loco como decíamos no tenía freno pero en Boca más porque la gente te empuja también a eso el sentimiento de la gente de Boca la forma de ser del hincha de Boca es eso te pide eso eso yo creo que me di cuenta enseguida por más que te vaya mal o que tengas un mal partido si vos dejás la vida ahí adentro te lo reconoce la gente y hasta el día de hoy lo reconocen ¿hace cuánto dejamos de jugar? claro si la gente te sigue reconociendo ruso me para dejaste todo como metías ¿te acordás cuando íbamos en la semana entre semanas a jugar los partidos en las provincias cuando no había televisación y la gente se enteraba obviamente y además teníamos que ir para recaudar un mango porque si no teníamos un mango íbamos a jugar amistosos para que nos puedan pagar los sueldos y que nos den un premio también y nos esperaban en el aeropuerto lleno de gente nos acompañaba hasta el aeropuerto partidos amistosos claro ahí vos decís mirá lo que es el mundo Boca uno despierta con eso y me sigue pasando y a vos también porque vamos a las peñas vamos a las peñas del interior y es una maravilla como nos trata la gente del interior es increíble lo seguimos viviendo y bueno gracias a Dios ahora también estoy ligado al club con el señor dirigiendo a los muchachos que han ganado tantas cosas importantes en el club y con la mutual con la mutual de exjugadores también que es la única mutual en el mundo que ayuda a los exjugadores del club la mutual de Boca que también es un orgullo poder pertenecer a la comisión y estar ahí ante cualquier circunstancia que algún muchacho la está pasando mal que tiene problemas de salud o lo que sea estamos ahí para apoyar así que son cosas que a mí me llenan de orgullo y gracias a Dios que uno las puede seguir viviendo y estando ahí en contacto con esas generaciones que son las anteriores a las nuestras y las posteriores que me está pasando eso ¿no? cuánta pertenencia ¿no? Quique claro voy a decir dirigís uno de los señores porque hay un par pero bueno el oficial sí, por distintas edades sí, claro por distintas edades pero vos ahí en el oficial me imagino que no le pedís que peguen patadas no, no, no decime ¿cómo juegas? ¿se juegan espectacular? te pido no les digo nada les digo que jueguen nada por supuesto hay alguna indicación por supuesto que tenés que dar porque estás dirigiendo pero lo que juegan esos muchachos son todos los muchachos que están trabajando en el club y que han ganado toda la época de oro con Bianchi y con algún otro técnico también desde antes del 2000 hasta el 2015 que alguno se ha retirado ahí así que la verdad que es impresionante cómo juegan los muchachos salimos campeones varias veces ya espectacular sí me estaba acordando la época tuya bueno yo en Chacarita y vos en Atlanta pero ahí también tenías los que te dirigían te pedían que no yo salía así Luis y en esa época Atlanta no era tan así yo creo que uno en el tema de Boca tiene más trascendencia o tiene más notoriedad y quizás te contagias un poco por ese fervor de la gente que a veces te hace eso de no frenarte de ir siempre para adelante y que te motiva tanto que no te das cuenta en cierto momento pero Atlanta yo era quizás jugaba diferente pero también tuve que aprender a jugar de lateral porque yo cuando voy a primera voy a poner de lateral yo siempre fui marcado central no me digas que eras 10 marcado central yo jugaba de 10 ya veo que me decías que jugabas de 10 me puso manera de 10 una vez para correr para hacer el lateral unir de vuelta porque corría yo corría de 10 pero nada de volante ahí por izquierda porque soy zurdo para jugar ahí volantear para correr pero pero la verdad que de 3 tuve que aprender a jugar porque nunca había jugado de 3 hice todas mis inferiores de segundo marcador central bueno yo en Chacarita también empecé en novena de win derecho de enganche sucio marcando al 5 de volante de 5 y un día faltó el 4 me pusieron de 4 y ahí quedé pero ¿estás? sí, sí pasan esas cosas y bueno después el ADN en Chacarita como vos decías también lo tenía en cuanto al fervor porque también es un club bravo pero claro la trascendencia que tenés en Boca es increíble me estaba acordando con la hinchada brava también la hinchada de Chacarita la brava la de Atlanta la brava también en esa época terrible bueno todo lo que es el ascenso ya sabemos que son complicados pero son con mucho fervor hay mucha pasión el fútbol el barrio el barrio el fútbol tiene mucha pasión y esto el tema es encauzarlo que no que no se desborde me estaba acordando y la hinchada de Chacarita te acompaña a todos lados yo tuve la suerte de ascender dos veces en el 84 con los Andes de visitante ascendimos y se armó una batalla de Campal se terminó el partido creo que cinco minutos antes entraron las dos hinchadas tiraron los fue una cosa increíble después se suspendió el partido pero ya estaban las cartas echados y bueno ahí ascendimos pero se armó una batalla increíble la gente la verdad que gracias a Dios que no pasa de claro estamos hablando 84 imaginate ahora con la droga y las armas no no o sea y Atlanta también era bravo y los cruces en Chacarita de Atlanta de hinchadas también era no no por suerte eran viste piedras peleas pero bueno te digo que festejamos el ascenso y esperamos y salimos acompañados con con dos autos de la hinchada porque la policía se había ido nosotros dijimos esto nos espera la hinchada nos esperó con dos autos y con bocinas este y haciendo ruido haciéndonos el aguante al micro y de ahí nos fuimos a la cancha directo no inolvidable lo de Chacarita ese ascenso fue inolvidable era espectacular el tema de las hinchadas nosotros también te acordás que tuvimos bravas ahí cuando veníamos los momentos complicados que estaba José Barrita como jefe de la hinchada de Boca y nos venía a hablar por suerte nos venía a hablar gracias a Dios si se ponían violentos perdíamos mal pero la verdad que yo por suerte Quique recuerdo una vez que nos vinieron a la candela claro y digo uy ¿qué pasará acá? porque uno era digamos tenían noción de que te podían venir a presionar un poco pero la verdad que me sorprendió gratamente porque vinieron a decir muchachos a ver ¿qué pasa? ¿qué está pasando? ustedes van a empujar queremos empujar el mismo carro los jugadores ustedes nosotros la hinchada alentando los directivos vamos a poner las pilas juntos o sea un poco venir a presionar pero desde estar mancomunado ¿no? con lo cual te dejó por lo menos a mí una buena impresión en ese momento de lo que fue el abuelo el abuelo era muy inteligente un tipo muy inteligente que manejaba a la gente y que había cada carita hermosa veías las caritas y te daba una cosa pero tenía esa onda viste de meterte en presión pero diciendo como que acá hay que matarse por el club ellos pedían eso ¿no? exactamente que vos te rompas que no recuerdo que cuando antes ese día antes de irse también recuerdo el final que el abuelo dijo que si hay alguien que le va a pedir plata díganle que no y que le vayan a a pedir que me lo vengan a pedir a mí me lo acuerdo ¿te acordás? que dijo o sea no le den plata a nadie no, no eso me lo acuerdo como si fuera hoy pero bueno son esas anécdotas que bueno marcó la 12 es famosa creo que en todo el mundo y reconocida en todo el mundo y por ese aguante y lo que pero por el aliento Kike por el aliento lo distinto que le hace a cualquiera del mundo Luis es que las malas cuando la cosa no sale bien están más fuerte todavía y te alienta más y grita más y nunca te van a insultar y siempre están apoyando eso me parece que no pasa en todos lados y eso es un sello distintivo que gracias a Dios para los jugadores es importante a veces te puede presionar porque no hay muchos o algunos que no se banque alguna de estas cuestiones de esa presión pero me parece que ese apoyo y más cuando las cosas no te salen bien es importantísimo lo trascendental que es Boca resulta que bueno todo un adaptarse aprender un montón de cosas pero te enriquece la vida y el reconocimiento no, no el reconocimiento ni hablar es increíble es nacional es mundial yo no dejo de sorprenderme que nos pasa hasta el día de hoy hace cuánto dejamos de jugar yo en el 92 dejé de jugar ya hace un par de anitos nomás yo hace 30 hace 30 y si 92 son 30 97 así que imaginate que hasta el día de hoy que te siga reconociendo la gente que te salude por la calle que vas a las peñas y te tratan como como un rey así que esas cosas son impagables así que para mí el eterno agradecimiento a Boca que me sigue dando esas satisfacciones esas caricias al corazón que que siempre son importantes para cualquier ser humano de haber pasado por estas instituciones que que tienen tanto fervor en el hincha que es tan fanático tan tan visceral eso eso es lo que lo distingue me parece si yo a mí gracias a Dios también hay gente de Chacarita que me sigue reconociendo a ver los años pasan y viste las nuevas generaciones por ahí no te conocen gracias a Dios están los medios digitales que bueno te hacen recordar y yo fui a la inauguración de la iluminación de Atlanta invitado ahora me están invitando a un clásico también así que impresionante pero claro desde la época de Chacarita que me cruzo con gente contemporánea y te saludo ruso fuiste un histórico vos tenés que estar en Chacarita viste todos esos elogios y en Boca multiplicado ya lo sabemos no hace falta que te lo diga vos en eso la verdad que es lo mismo que decimos la verdad que no hace falta que te lo diga vos que te lo diga vos que te lo diga vos Gracias por ver el video.